El personal de salud también que comenzó a afectarse, la mayoría se encuentra en internación domiciliaria y tenemos dos colegas que se encuentran con pronósticos reservados. Todos estamos rogando que esto se revierta y que rogándole a Dios que se recuperen porque son profesionales de este hospital y como rogamos por todas las personas también que están atravesando este momento difícil de la pandemia, que tienen un familiar en condiciones, digamos, de contagio. En cuanto a la disponibilidad de camas, nosotros sí tenemos camas disponibles, nosotros tenemos dos terapias, terapia uno, en este momento tenemos con ocupación tres camas y tenemos tres camas disponibles. La UTI2, que es la terapia COVID, tenemos seis camas, en este momento cinco internados. Ayer y durante todo el fin de semana hemos trabajado en forma conjunta con departamentos de enfermería y terapia intensiva y jefe de guardia para habilitar seis camas más de terapia intermedia. Así que ya tenemos habilitadas seis camas más en terapia intermedia para COVID.